...equipo millonario. Terminó segundo, lógicamente, la gente de gimnasia y tiro. Vamos a ver el primer gol. Golazo de cartelo, sí. El piojo cartelo, uno que sí siente la camiseta de gimnasia, ¿no? Exactamente. Estaba terminando la primera parte, vino el córner, un corto rechazo y la pierna de cartelo para mandar la pelota adentro, sí. Ahí estaba, ya imágenes de segundo tiempo, estamos viendo la última presentación del Albo, ¿sí? Sí, escapa Torre, lo van a marcar, falta y se determina el penal, ¿sí? Lo que hablaban ustedes recién, ¿no? De juventud pasa también con gimnasia y pasa con central también. Epa, ahí está el gol de Martos, que le daba el 2 a 0 a gimnasia y tiro. Hemos recibido innumerables mensajes, no podemos, la verdad, darlos a conocer a todos, pero hay uno que me sorprendió con respecto a los problemas que hubo en la cancha de Centro Norte con Juventud Antoniana por la sexta división. Creo que ya lo dijimos. Sí, ya hablamos del tema. Ya lo hablamos.